Los Corritos favoritos, Sapo 777, un saludo compa a los gemelos, ales a compadre Y cuanto le agradezco yo a mi San Jodas por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando firme estoy con él Y cuanto le agradezco yo a mi San Jodas por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando firme estoy con él Y en las malas él siempre me acompaña pues el negocio es fuego Y hay que arremagar mi viejo ya he entrado hoy Y yo no hago esto porque yo quiero Y es que el negocio es bueno pues él me deja el dinero Y los consejos de mi viejo los tengo Y aunque ya no está conmigo ahora se encuentra en el pueblo Y batallando y batallando pa' llegar para la cima Tengo que ayudar a la familia que en verdad me estima Y sé que me apague de arriba el viejo na' mi me cuida Él ya sabe lo que hago pues trafico mercancía Y yo ya llevo tiempo en el negocio Y esta madre no es tan fácil O tape viejo en mi socio ya sabe en mi pan Y el sapo por nombre me apodaron La Cricona mi respaldo Somos pocos pero locos para que sepan Y no hablaremos de enfiestarnos Cuando jalo yo el baleado Cada noche va pa' largo Por Santana me miran roleteando Con el Andy por el lado Mercancía entregando Y ya me voy ya me despido Y aquí andamos pa' apoyar La vida hay que disfrutar Porque un día se nos va Saludos pa' el 777 Y aquí andamos al pendiente Siempre gastando billetes Mis aljudas me protegen Un saludo a mis alcohasta de hoy Y aquí andamos al pendiente Y aquí andamos al pendiente